Reinventar la educación. Learning World. En asociación con WISE. Una iniciativa de Qatar Foundation. El conflicto de Siria entra ya en su quinto año. UNICEF calcula que cerca de 2.600.000 niños no van al colegio. Una situación que está sobrepasando a los países que acogen a los millones de desplazados. Nos adentramos en algunos de los proyectos que están intentando marcar la diferencia. Una de cada cinco escuelas en Siria están dañadas, destruidas o se utilizan para otra cosa. En la ciudad de Kashmili, algunas están siendo usadas para tratar de unir a las distintas comunidades. Así nos lo cuenta nuestro corresponsal en la zona. Nos encontramos con los niños de Kashmili, en el noroeste de Siria. Una ciudad relativamente estable ya que no ha sido tocada por la guerra. A menudo falta la luz y el embargo internacional no hace las cosas fáciles, pero aún así, algunos hijos de refugiados pueden vivir en casas reales en vez de en tiendas e ir a escuelas de ladrillo y no prefabricadas. En este barrio son mayoritariamente kurdos, pero hay también árabes, asirios y armenios. Aprenden desde la guardería a hablar y escribir en al menos tres idiomas. Los niños tienen entre tres y seis años. Les enseñamos lengua materna, pero también aprenden inglés, kurdo y árabe. Es un programa muy simple, diseñado específicamente para niños, no de una manera rígida como en el pasado. Juegan, dibujan, cantan. Esta zona ya era multietnica antes de la guerra. Desde que comenzó, las comunidades se han mezclado aún más. Algunos han ido a Europa, Turquía o a otros sitios. Hay gente que ha llegado desde ciudades como Damasco o Alepo. El multilingüismo se ha convertido en una necesidad. Cuando abrimos la escuela hace dos meses, nos enfrentamos a algunas dificultades con los niños árabes y kurdos. Entonces decidimos que estuvieran juntos para que se comunicaran unos con otros. Los kurdos empezaron a aprender árabe y los árabes empezaron a aprender kurdo. Y esto es algo bueno para los niños. El mayor problema continúa siendo el dinero, tal y como explica esta madre árabe que huyó de Alepo hace tres años con su familia. Trabaja, pero antes de la guerra, nunca hubiera podido pagar una de las caras guarderías privadas que existían. Esta cuesta mil libras sirias, unos cuatro euros al mes. La escuela no es cara y eso es bueno porque no tenemos mucho dinero. La vida es muy difícil. Antes de venir aquí, mis hijos tenían miedo, no estaban familiarizados con los distintos sonidos. Ahora va todo mucho mejor. La ayuda psicológica es uno de los principales objetivos de la guardería criada en Kamisli por la Fundación de Mujeres Libres Rojava, una organización independiente. Una de sus miembros, German Make, nos cuenta que la guerra provoca distintas reacciones, aumenta la tasa de agresividad, los niños tienen problemas de atención y en épocas de combate hay más violencia incluso en el entorno familiar. Intentamos explicarle a los padres de los niños por qué existe esta guerra, qué impacto tiene, especialmente el psicológico, tanto para los niños como para ellos. Es necesario que se hable de esto con los niños porque ellos se encuentran en medio de todo y no se puede obviar. La Fundación de Mujeres Libres tiene también proyectos en Camp New Road, no muy lejos de Kashmili, donde ahora están viviendo unas 50 familias árabes y entre 5 y 6.000 yacidíes que huyeron de Irak el pasado verano. Aquí, niños de entre 5 y 17 años son educados en las escuelas del campamento y también se forma a los profesores. La mayoría son yacidíes, por la mañana son ellos los que van a clase. Por la tarde hay para árabes y para los yacidíes que no pueden ir por la mañana porque hay muchos estudiantes. Actualmente tenemos varios cursos mixtos, inglés, árabe, kurdo. En esas clases los estudiantes de dos comunidades estudian juntos. Ziad asegura que en el campamento no hay grandes tensiones entre las dos comunidades. Sea o no verdad, aquí la gente cree que el multilingüismo es un factor clave en la educación y que posibilita que diferentes comunidades vivan juntas en paz. En Líbano hay más de un millón de refugiados sirios. Casi la mitad de ellos son niños. Muchas familias están viviendo en asentamientos ilegales como este. La continua afluencia de gente ha provocado que el país se encuentre desbordado. Educación, salud, electricidad, agua... Solo unos 100.000 jóvenes van a clase. ¿Cuál es el futuro de estos niños desplazados? Cada día estos niños refugiados sirios intentan ganarse la vida y encontrar un sitio para dormir en Beka, al este de Beirut. Como su situación en Líbano es un tanto delicada, no pudimos hablar con ellos. Una vez que entran en el mercado de trabajo son explotados. Esto es algo que obviamente nos preocupa. Van creciendo sin recibir una educación y eso puede hacer que se sientan insatisfechos. Pueden verse a sí mismos bloqueados y sin oportunidades. Y esto abre la puerta a toda clase de explotación o de reclutamiento por parte de grupos que están en ese momento en la región. Para saber más sobre la situación de estos niños, nos acercamos hasta un asentamiento ilegal cercano a la ciudad de Sahle. Allí, con unos ingresos mínimos, viven sirios desplazados en tiendas de campaña. Hablamos con Mohamed, un niño de 12 años. Tengo otros nueve hermanos, con mi madre y mi padre somos 12. Mi padre y yo trabajamos para poder pagar todos los gastos. Hay que hacer frente a un alquiler por la tierra y las facturas del agua rondan los 110 euros al mes. Hay casi 300.000 niños sirios que no van al colegio en Líbano, pero ahora muchos de ellos pueden tener una especie de formación educativa. Todo gracias a UNICEF y a otras ONGs. Cada clase y cada estudiante es un caso especial. Lo que hacemos es precisamente tomar en consideración esa diferencia que hay entre los alumnos. Muchos de estos niños nunca han ido a la escuela o se han visto obligados a dejarlas. Los profesores adaptan el programa marcado por el Líbano a sus necesidades de aprendizaje, como por ejemplo en cuanto a salud e higiene. En los colegios sirios muchos temas se imparten en árabe y ahora tienen que aprender inglés. Ser capaz de aprender es una cosa, pero ¿qué pasa cuando la educación de estos estudiantes no está certificada por las autoridades libanesas? Todo tiene que estar homologado para que si un día volvemos a Siria podamos pasar al siguiente curso sin problema. Sería realmente molesto tener que volver a repetir lo que ya hemos hecho. UNICEF está tratando de encontrar una solución que ayude a estos estudiantes a tener un futuro mejor. Muy recientemente, junto al Ministerio de Educación, hemos comenzado a traer niños que siguen estas formaciones de aprendizaje a los colegios públicos para que hagan allí sus exámenes y eso es un gran avance. Pero lograr que los estudiantes sirios entren en el sector público de la educación tiene un alto coste. UNICEF reclama unos 140 millones de euros para que más de 100.000 niños sirios puedan seguir yendo al colegio y a ellos se puedan unir otros. El sistema de educación libanés está estirando al máximo sus recursos. Muchas instituciones están haciendo dobles turnos para ayudar a que los niños sirios aprendan y superen sus dificultades educacionales. Es difícil ya que muchos padres no saben leer. Son analfabetos y envían a sus hijos al colegio sin hacer los deberes. No saben cómo ayudarles. Eso es un gran reto. Estos niños están logrando algunos avances y la posibilidad de tener mejores oportunidades. Aún así, siguen existiendo muchos desafíos. La comunidad internacional todavía tiene que movilizarse para cerrar esa brecha y ayudar a un país, Líbano, que está agobiado con sus propios problemas internos. ¿Cree que la comunidad internacional debería ayudar más a los desplazados sirios? Comparte sus ideas con nosotros en las redes sociales. Hasta pronto. Learning World. En asociación con WISE. Una iniciativa de Qatar Foundation.